¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablo? Oiga, tengo que ir a clase. ¿Por qué no sé? Hola. ¿Qué pasa, profesora? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, profe? Eh, harto tarde. Llegaron, po. ¿Cómo está, profesora? ¿Todo bien? Ay, qué, qué. Cuidado. ¿Cómo estamos, profesora? ¿Todo bien? ¿Me escuchan o no? Escucho, te escucho, te escucho. ¿Cómo está? Qué bueno. Vamos a estudiar nomás, pues sí. Sí, vamos. Oye, 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 no, cocinó el culo aquí. Piensa en la Biblia. Piensa en la Biblia. Piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. El señor que se grita. ¿Sabes que mi hermanito, profe? ¿Tu compañero no habla? Eh, señorita, le falta respeto. Él es nuestro compañero, mudo. Ah, no hablo. ¿Tengo que hacer lenguaje de señas? No, no, porque escucha. Que la operaron, la operaron las piernas, entonces que no puedo hablar. Cuénteme, porque vamos a hablar el día. No sé, pues ¿qué quieren reforzar el día de hoy? ¿Cómo? El libro, dije. El libro de matemática. Matemática. No, no, de historia, de historia. Ah, de historia. Eh, ya pues, eh, ¿se sabe en alguna revolución? Sí. No trajeron ni mochila. No, porque esta libreta chiquitita me gana en pantalón. Ya. ¿Se sabe en la revolución francesa? Ya. ¿Qué dice ti finalmente cuando yo te digo eso? Que un auto se revolucionó a una velocidad que superaba la velocidad pasar a Francia. ¿De casualidad es esa? No, pero como te fuiste a los autos, pues ya, mejor hablemos de la revolución industrial. ¿Qué se te viene a la cabeza con eso? Un tartar. Bueno, más o menos. Fue en la década de Cristo, creo, cuando dejaron de usar las máquinas. O sea, digo, la mano de obra y empezaron a usar máquinas. O sea, ahí se quedó mucha gente sin pega. Qué bueno, qué bueno. Ya, tú anótalo. Llegó ahí la fecha, la fecha llegó ahí. Luego, ¿usted sabe cuánto es como el dividido en dos? ¿Cinco dividido en dos? Sí. Oye, Siri. No, no. Son dos. Son dos. No, no. No, no. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Sé como tu compañero. Calladito, anota. Aprende. Usted no te va a ir a anotar el libro. No, no, no. 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 Es un hombre que mataron. Igual que la gente que quedó nada. Porque aquí murió po Aquí lo balearon No, caballero, yo no vivo aquí Es que aquí había una banda Según los rumores aquí de la cuadra Aquí había una banda Y todos con los guanes vestían de azul Y como no sé qué igual le pasó Cada uno tomó su rumbo Y está guay que bota Ay, chucha, tanto carabato, perdón Ay, si me di cuenta Ay, que hay Ya la envió, no la lequita Sí, según cuentan Podríamos hablar del mundo ilegal Y eso tiene que ver con Con la economía y esas cositas Ya, ¿de qué quiere hablar? Si te gustaría saber de lo ilegal ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? El guacho que le dio de la banda Que va a tener más plata y todas esas cositas De cancelidad, ¿te puedes saber esto? Eh, bueno Yo creo que Más que plata Tú no vais a ver Tú lo que vas a ver es Armamento, marihuana Y es lo que más vas a tener En tu mochilo A Tu bolsillo Aparte de plata Ah, ya, ya Perfecto Perfecto Y esta banda De que vivía aquí en el departamento ¿A qué se dedicaba de cancelidad? A cosas malas, po Y de cancelidad ¿Se podría saber ¿Quién vivió aquí? Eh, según tengo entendido No sé Es que Se quedan puros de azules No más La verdad Que se separaron Porque alguien Lo Sabió Los Pacos Uhhh Siéntense De cantante De cantante ¿Qué? ¿Van a cantar tú? No, le voy a cantarle una canción ¿Cómo que es la canción? A ver A ver De que le voy a cantarle una canción Ya me va a suelta de pamión No, pues no cantí eso, po Me va a poner los baby doll No cantí eso, po ¿Por qué? ¿Por qué de cancelidad? Me trae recuerdos, po ¿A quién? Un conocido que tuve El que canta esa canción, po ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loquita? Es que me mira tanto ¿Qué va? Toma, negro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, leco? Fúmatelo, negro No, no, yo no fumo agua Hace mi caso, niña Lloven, loco Lloven, loco, eh Permiso Hásela Pruébalo, negro Mi mamita no me va a arretar su banco, po No, pruébalo, negro ¿Y usted, niño, dónde vende droga? ¿Qué importa usted? ¿Qué va? ¿Qué más le ha tan picado, choro? Bueno, hay lo que pasa en la calle, cabrón, chico ¿Y qué va? ¿Crees que te va a comer? ¿Está vos viejo con Chichitumare? ¿O no, 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 sí, guau No, pensé que a mí ¿No pensé que qué, guau? ¿Qué? Ah, ¿qué? No te ganes la moneda tampoco Porque si tú eres a mí Manda, chichitumare ¿Qué banda? Mire, tía Raceli ¿Qué banda? ¿Qué onda? ¿Qué anda esperando? Hola, mi amor, ¿se acuerda de mí? ¿Qué? ¿Cuándo salimos el otro día? Oh, 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 oh Te vengo a buscar, po Ni siquiera a mi casa Aquí hago clases Déjate empujar, po Eh, él es su hijo ¿Por qué no me dijo ese día que tenía hijo? Qué guau blind, negro con Chichitumare Qué guau blind, negro culiao Me la culio cualquier vez a la profe Me la culio con Chichitumare Cállate, tío Mira, habla su hijo ¿Me va a acompañar o no? No, tengo que ir a hacer plata Oye, negro culiao ¿Qué? ¿Te vas a estar vivo, negro con Chichitumare? Me quedaste con mancha en el ojo, hijo de la puta Oh, no, ahí donde vivimos ni nada, cochino culiao Qué pasa, mi amor, está bien ¿Quién eran ellos? No sé, mi amor, está bien Ay, ¿quién era? ¿Y tu compañero mudo? ¿No está andando, por qué? ¿Cómo vamos a hacer la clase de uno nomás? No, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¿La casualidad te dije? Sí, yo Ahora, Xeli, este te está mirando una mala con chicas de casualidad Hola, Xeli Dígame la verdad Dígame la verdad, porque tenedita Este que tiene como mojones colgantes de casualidad ¿Qué guay querés pegarte? Hijo, pégale al tiro, pégale al tiro, hijo, pégale ¡Gállale, cabrala, conchito mare, qué, gállate, chichitumare, qué, gállate, chichitumare ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! 10 lucas mío 10 lucas mío 10 lucas, gállate, gállate, gállate 10 lucas mío, cariña y te Bye, cabrala, conchito mare, es puro guajá me vendiendo, conchito mare Y más también, perro de mod click Casi unos, conchito mare que es ¿Quelga con appel? ¡Me bajas tu nombre siempre! ¡Me ca, bájate, bájate! ¡Me bajas tu tiro! Ya, llame en el tiro, me pille en la síl ¡Las iu manejar, analili, las iu manejar! ¡Bájate, yo manejo, yo manejo! Yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo, no, no vamos a morir, ah Ay, la serie vendió, yo manejo, yo manejo, me bajé, me bajé La serie manejó muy bien, está vendiendo, la serie me pido, me disculpa Bájate, bájate, bájate No, la serie entiende, vamos, chúbate nomás No, bájate, bájate, bájate Chúbate nomás, la serie entiende Bájate, bájate, yo manejo, yo manejo Yo manejo, bájate Van a llegar, van a llegar y nos van a meter un tremendo balazo, bájate, bájate Bájate, 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 bájate O me voy caminando Chúbate nomás, chúbate nomás, chúbate What the fuck, man, tú eres el del trabajo Chúbate, 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 chúbate ¿Te has subido o no? Oiga, pues yo tengo mi bar allá ancho Hay que, a ver si quiere pasar a tomar agua y hay conversado, po Presionamiento, ¿dónde hay? No me apase por aquí, no me apase por el portón Está tapando, algo tiene en el octo ese El güo lo está tapando ¿Viste? No me va a venir viola ¿Qué pasa, Nero? Venga, venga, venga ¿Puede preparar alguna copia de gasita? Por favor, en el mar y de todo Tengo una idea mejor, tengo una idea mejor, vente ¿Qué pasa, Nero? ¿Cuánto me vas a esperar? ¿Nero? ¿Cuánto me vas a esperar, Nero? Ya, venga, venga, venga ¿Qué tú quieres, bro? ¿Qué tú quieres, bro? ¿Qué tú quieres, bro? Vamos, bro, ahí vamos de otro bar Venga nada, venga Esta es la licorería que me dejó mi tatita Oh, tan linda Oiga, no anda enderreando a mi compañero Cuidado, oiga, oiga, oiga No me anda enderrando el público Cuidado, cuidado No, no, la guana es así Que guay con el menor maricón, chuche tu madre, que guay Ya, caballero, mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto, señor No, pues usted que yo tengo trabajo, tengo ahí droga Yo sé que vos andas vendiendo la otra vez por mis sectores Anda andas vendiendo Ah, y te conozco, es que un judeo Ya, ¿usted por qué? ¿Por dónde se camina? ¿Por dónde se maneja? Ya, me maneja en todas las amplas donde soy menor Eh, no me pezcan mucho, donde soy menor, pues pienso que andan igual le vale Y bajo terrible piola, ¿me entienden? Estoy bueno Estoy bueno infiltrándome, caballero Estoy bueno infiltrándome, ¿me entienden, caballero? Ya, y yo te paso 100 gramos para tener que tener una monedita Obvio, obvio, si usted, yo trabajo al por mayor, sí Si usted me manda a vender droga, no sé, por 10 gramos Que se vaya al arreglo y después me dice cómo le queda porque ya Ya trabajo al por mayor, ¿me entienden? ¿no? Oye, ni siquiera te conozco, ¿qué voy a querer que te pase un kilo? No, pero estoy tonta como flea, es que es un flea, ¿por qué? Te paso 50 gramos Eh, 50, igual es la ganancia Yo te bajo el 30% 30% Te dejo vender aquí en esta zona Ya, ya, ya Algún transporte, alguna casita, está partido ¿Tenís teléfono o no? Sí, sí tengo Dígame, dígame, ¿qué va a ser que necesitas? A ver, y tome, para que se fume una Permiso, permiso, me estás diciendo que la pruebe, permiso En una media hora más te llamo Dame tu número ¿Media hora más? Sí, pues si el trabajo es rápido hay que moverse rápido Ya, ya, eh, mi número Número es Ocho, siete Cinco, siete Cuatro, cuatro, seis Pues por esta zona te dejo vender ahí, tú Una media hora más llego Ya, estamos cantando Estamos cantando Vale, cuídate Cuídate, cuídate Oh, ¿estáis bien? Es la me iba a volar Uh, no, güey Hola, man, besa, man ¿Cómo te fue, Nero? ¿Cómo te fue, Nero? Esto es un 17, Nero No, no, no... El 18 mil, man Lleva al 19 mil, Nero Pasame el 11 mil, Nero Toma, Nero Tome, entregame el dinero, Nero Pero que mas a pasada negro, me quiere hacerme la puta mexicana man, what the happening right now? Joderre? Toma negro, el dinero negro Y para que sigas vendiendo negro, buena paga a ver? Te das cuenta que el 30% no? No negro yo te lo paso al tiro negro, el dinero limpio El 20 minutos mas llego negro Yo .. que pasa con eso negro? No nos vemos, al o no nos vemos, al o no nos vemos, al o no nos vemos en la próxima Merecha de 4x3, bro Bye bye Que pasa con eso negro? Que pasa con eso? De que? Nero? Te veo bien rojito negro que te pasa? No te hemos podio vender nada negro? Como eso negro? Como eso? Como que no me han podio vender nada? No hay gente para venderle man, no hay gente Como que no hay gente, negro, te ayudan afuera, negro En la noche, en la noche, negro Yo te dije que lo necesitaba en media hora más, negro ¿Qué te dije yo, puto negro? Eh, man, bueno, ¿y qué quieres cuidar, man? Eh, necesito, necesito mi dinero, negro ¿Cuánto me has vendido, negro? Eh, la verdad te hemos expusado todo el dinero Tengo mil dólares ahí para entregarte, ¿sí o no, banda? No me sirven mil dólares, negro Yo vendido, vendido 70 mil dólares, negro What the fuck, dude Voy a mi casa, te traigo la plata Entrégueme todo rápido, negro Entrégueme todo rápido, negro Ahí está Distráelos, por favor, distráelos, distráelos Distráelos, men, distráelos Distráelos, negros, distráelos, men Ey, 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 ya te traigo el... te traigo los mil dólares, men Eh, te paso los mil dólares, men Mil siete cincuenta, men Va a bajar piola Eso vendiste Yeah, men, porque tengo la droga ahí, men Yo no la vendo, nada Ya, yo mañana voy a pasar Dale, men, vaya nomás, men Vale, nilo Tómala, tómala, vamos Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse Esto pone, me quieren puro matarme, hermano Ay, no Ay, pido, ay, corre Oh, shit, bro, what the fuck, man Oh, my God, bro Aquí está la puerta, esa es la puerta Te pillan, te raptan Cabrón, me raptan y me matan Porque le robé la plata a tu weón, hermano Una, una, Thompson Uno, dos, tres Cien mil, vale, cien mil Y once cuatro, les pongo ese cuatro en la otra ¿Cuánto vale? Once cuatro, doscientos mil Oh, qué chido, me pone la vía El veo secato, weón Compramos la pepita Me quedan veinticinco Oh, qué chido No! Existe el corretero. No! ¡No! ¡No! Porras. ¡Ellussado! 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 ¡Ellusado! Oh, no. Descontrola, déjate llevarme goma Que te traje tú, si no te traje clona